Niño predica sobre la identidad de un hombre y de una mujer. Punto dos, Satanás va a atacar, cambiar o a confundir tu identidad, pero siempre hay que responderle con la palabra. Él va a querer engañarnos con cosas agradables, pero debemos disponer nuestro corazón y nuestra identidad a Dios y a su palabra. Amén, vámonos a Mateo 4, Mateo 4, hay otra vez buscada en la Biblia, claro que sí, si en la Biblia es donde está la identidad, hay que buscar en la Biblia, en la palabra, no nos podemos basar en cualquier fábula, en cualquier historia, hay que basarse en la Biblia. Mateo 4, del 3 al 10, dice así, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, a ver, ¿qué le dijo? Vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo empiezan los versículos? ¿Qué decía Satanás? ¿Qué empezaba diciendo? Si eres hijo de Dios. Le está diciendo, ay, pero si tú eres hijo de Dios, si te crees el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Tírate del monte. Si eres hijo de Dios. Estaba poniendo en rica, quería ponerlo a duda. Quería poner en duda la identidad de Jesús. Pero ¿por cómo pudo defenderse Jesús? Por la palabra. Amén. Por la palabra. Por eso que es, por eso que, niño, por eso que hay que estudiar la palabra. Porque con esa la palabra va a ser nuestra arma contra el enemigo. Va a ser nuestra arma contra el enemigo. Amén. El, Satanás no va a poder quitarte tu identidad nunca, a menos que se lo permitas. Hay que saber que la identidad está en Dios. Niño, niña que me escucha, tu identidad no está en un país, no está en un gobernante, no está en un barrio, no está en el mundo, no está en una película, no está en cualquier cosa. Está en la palabra, en lo que Dios dice. Y eso jamás va a cambiar. No te dejes engañar del enemigo. Si el enemigo te dice, ay, sí, él creó varón y hembra, pero no, tú tienes que ser lo que tú sientes. Las personas ahora, el mundo está diciendo, ay, pero tú tienes que ser lo que tú sientes. Si tú sientes que tú eres homosexual, si tú sientes que eres hombre, si eres hombre. No, tú eres lo que Dios dijo que eres. Tercer punto, cuando propones en tu corazón agradar a Dios y obedecer su palabra, Dios nos dará gracia ante los hombres. Ahora los dominos me dan un poderoso, amén. Ahí es la vida, puro dormido. Dios mío. Ahora los despiertos digan tres, aleluya. De vuelta, Daniel. Daniel 1, del 8 al 9. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Que esté quieto. Ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando tú obedeces lo que tus padres dicen, lo que la palabra de Dios dice, Dios te pondrá ante gracia ante los hombres. Cuarto punto. El enemigo va a querer convencerte de que caigas en la tentación. A ver, ¿cuándo le tiro el dado? A ver, ¿cuándo le tiro? Pero debes pararte firme. A ver, hagan así. Firme. Firme, ¿dónde? En la identidad que Dios te dio. Amén. Porque, ¿qué dice Daniel 1.10? Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rotos más válidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. ¿Qué estaba haciendo el jefe de los eunucos? Estaba persuadiendo. No, ven, come de esto, ven, dale, come. Vamos, come, ven, dale. Esta es la comida. Y eso no es, eso, comer de eso. Esa no era, la comida del rey no era cualquier comida. Esa era la comida del rey. Imagínense eso. Era la comida, en ese momento era la mejor comida en ese momento. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. En ese momento, no. Porque yo tengo que hacer lo que Dios dice que tengo que hacer. Quinto punto. Aunque parezca que los demás se están divirtiendo y pasándola mejor que tú, mantente enfocado. No olvides tu identidad ni en quién está. Porque a su tiempo cosecharás los frutos de vivir haciendo la voluntad de Dios. Y para resaltar este punto, yo quiero darles un testimonio. Que trata el testimonio de mi papá. Cuando era más joven. Papá era un niño listo. A la edad de niño. Pero él tenía unos amigos. También eran cristianos. Él tenía unos amigos. Entonces los amigos le decían. ¡Ey, Adalberto! Porque así se llama mi pasada. Papá. ¡Ey, Adalberto, ven! Vamos a comer helado. Vamos a comer pizza. Vamos a comer hamburguesa y tomar soda. Vamos. Vamos, que eso es divertido. Pero papá dijo. ¡No! Tengo que estudiar. Porque mañana era un día importante. Pero, pero, papá. Adalberto, tú eres un niño inteligente. Tú eres un niño que sabe, que sabe mucho. Vamos, ven. Ven para que, para que la goce. Vamos a gozala. Pero papá dijo, para papá sabía en ese momento, que no era el momento para estar ahí divirtiéndose. Eso es otra enseñanza. Hay que saber el tiempo y el momento. Ese no era el tiempo de estar jugando, de estar divirtiendo. Ese era el tiempo de estudiar. Cuando tú haces lo que dice Dios. Aleluya. Cuando tú haces lo que dice Dios, cosecharás los frutos. En el futuro vas a ser sobresaliente. ¿Por qué? Porque en un día tú decidiste hacer lo correcto. Punto 6. Padre. A ver, levanten la mano a los padres. Amén. Muchos padres aquí. Padres, entrenen a sus hijos para ser sobresalientes y para que inviertan bien el tiempo. Papá, papá, prepara a tu hijo para hacer cosas grandes. ¿Qué dice Daniel 1.20? Dice que el rey los había llamado para venir a la corte. Padre. Y dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrónomos del reino. Padre. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Padre, entrena a tu hijo para ser un gran médico, un gran jefe, un gran ser sobresalientes. Ser cabeza y no cola. Estar arriba solamente y no debajo. Ser 10 veces mejores. Punto 7. Dios nos creó y nos llamó para alabarle y glorificarle en todo lo que hacemos. Váyase a Isaías 42, versículo del 5 al 8. Amén. Los que lo tengan, digan amén. Amén. Dice, Dios el Señor que creó el cielo y lo extendió, que formó la tierra y lo que crece en ella. Que da vida y aliento a los hombres que la habitan. Dice a su siervo, yo, el Señor, te llamé y te tomé por la mano. Para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi alianza con el pueblo. Luz de las naciones. Quiero que des vista a los ciegos y saques a los presos de la cárcel. Del calabozo donde vienen de la oscuridad. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Ese es mi nombre. Y no permitiré que den mi gloria a ningún otro, ni que honren a los ídolos en vez de a mí. Joven. Dios te escogió para ser instrumento de salvación. Para ser luz de las naciones. Para ser luz en medio de las tinieblas. Punto ocho. Dios nos redimió de nuestros pecados. Amén. Nos salvó. Nos rescató y nos dio nuestra identidad. Lo único que pide es que le aceptemos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Porque Él nos amó. Váyase a Isaías 43, capítulo 1, versículo del 1 al 2 y el 4. Amén. Dice así. Ahora, así, pero antes de leer el primer versículo, pongan su nombre ahí. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Adiel. Y formador tuyo, oh, ¿cómo se llama usted? Ponga su nombre ahí. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Adiel. Y formador tuyo, oh Panamá. No temas porque yo te redimí. Te puse por nombre. Tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos pasases, no te van a ahogar. Si pasas por el fuego, no te vas a quemar. Ni la llama va a arder en ti. Niño, niña que me escuchas allá atrás de la pantalla. Y niños que están aquí. Dios está con ustedes. No tengan miedo. Sean luz en las tibias. Sean instrumento de salvación. Predíquenle a otros. Porque Dios está con ustedes. Como lo estuvo con Daniel. Aleluya. Vaya, ahora, antes de concluir. Quiero que todos se vayan a Jeremías. Amén. Si me lo pueden poner en la pantalla, estaría bien. Jeremías 1, versículo del 1 al 8. Amén. Amén. Lo que lo tengan, digan amén. Uy, aleluya. Y dice así. Jeremías 1, versículo del 1, del versículo del 5 al 10. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, Señor. Es aquí que soy muy joven, muy niño y no sé hablar. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú. Y todo lo que te mande, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Gloria a Dios, qué impactante video. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ti esta palabra. Hermanos, sigamos orando, sigamos teniendo fe. Instruyamos a nuestros hijos y hagamos lo correcto, hagamos lo que a Dios le agrada. Y nosotros tenemos que tener identidad, tenemos que saber que si somos hombres, así Dios nos creó. Y si son mujeres, Dios así los hizo. No tenemos que avergonzarnos. Démosle toda la honra y toda la gloria al Señor. Que Dios te bendiga en este día.